Bueno, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición Programa 7 ya, The Golf Sin Etiquetas, buenas noches Alejandro Larrazábal Programa 7, lo llevas controlado, te veo muy profesional Tengo que empezar a decir en plan programa del 17 de abril Bueno, no sé cómo funcionan estas cosas, pero buenas noches, una vez más Pues sí, semana pues casi de resaca postmasters En la que han pasado muchas cosas, Larry Yo señalaría, bueno, obviamente tuvimos el Heritage la semana pasada en Hilton Head Que terminó en playoff con victoria de Matthew Fitzpatrick contra Jordan Spieth Un Jordan Spieth que está volviendo a su forma a la que no te tenía acostumbrados Y bueno, un Jon Ram que quedó en un decimoquinto puesto Pues más que honorable, ¿no? Después de ganar en Augusta el mero hecho ya de participar De cumplir su compromiso y de estar ahí en Hilton Head compitiendo Pues a mí me parece otro gesto de, bueno, de cómo debe ser un número uno del mundo Que son ya 48 semanas al frente del ranking Bueno, sí, la verdad que impacta Porque después de ganar el Masters, hombre, lo normal es Es tomarte unos días de reflexión, de celebración Pero el tío ahí estaba, no falla Y con un inicio discretito, pues acabar en la posición 15 Más de uno lo pillaríamos Fue una buena, un buen preview de Ryder, ¿no? Con un playoff Europa-América Con USA, USA desde la grada Y Fitzpatrick dejándola a unos cuantos hinches del hoyo Estuvo entretenido, la verdad No vi mucho, ¿eh? Tengo que reconocerlo Resaca Resaca, resaca de máster y resaca de despedida de soltero Me gusta, me gusta Sí, la verdad es que como dices Yo creo que fue un playoff interesante Yo cogí los últimos tres hoyos más el playoff Y la verdad es que hubo un poco de todo Junto a Maydaka De pronto hubo un momento que parecía que era de Spitz Luego de Fitzpatrick Luego otra vez de Spitz Y finalmente Fitzpatrick se lo llevó a la buchaca Y bueno, motivo de satisfacción para Luke Donald Porque desde luego que gane Que gane un europeo en tierras americanas Pues siempre es destacable Otro jugador que gana esta semana Que a mí me ha hecho especial ilusión Fue en el Conferry Que gana Spencer Levine Después de más de 6.500 días como profesional En su aparición 343 apariciones Tanto en el PGA Tour como en el Conferry Y gana Después de venir De clasificar el lunes O sea, de jugar Monday Qualifier Yo Larry A mí es que hay unas cosas de América Que me gustan mucho Y unas son las clasificatorias de los lunes Yo siempre he defendido que en Europa Tendríamos que tener algo parecido Porque bueno, porque dan lugar a estas historias Hay jugadores que pronto clasifican el lunes Y pum Y ganan esa semana Y automáticamente pues tienen categoría Para jugar el año completo Sin duda Sin duda Bueno, dicen que la América Es la tierra de las oportunidades Yo soy muy fan de ese tipo de cosas Los Qualifings Siempre tienen drama Y siempre aportan además Estas historias como bien dices De vez en cuando Y la verdad que sí La verdad que deberíamos ser Un poco más abiertos aquí Yo creo que les debe dar incluso pereza Organizarlo y eso Un extra de trabajo Que a nadie le gusta Pero bueno Spencer Levin Iba bastante como para medio estrellita ¿No? Cuando se hizo profesional Recuerdo Pero luego No lo debe haber pasado muy bien Bueno, de hecho No lo pasa tan bien Que hasta patea de una manera rarísima Sí, sí Es un personaje Yo jugué con él en el PJ Tour Y la verdad es que tenía una mala leche Y a mí me divertía todo Era como pequeñito Que tenía mal encarado Me divertía todo jugar con él Porque Hay buenos Hay unos vídeos de Spencer Levin Que tenemos que poner De unos cabreos Que sacan en el campo divertidísimo De eso sabemos tú y yo un rato Por cierto Campazo Harbour Town De lo mejorcito que hay De lo mejorcito que hay Muy parecido A mí A mí me recuerda mucho a Valderrama Diseño de Pit Dye Y te diría que es Lo más parecido a Valderrama Que te vas a encontrar en Estados Unidos Campo entre árboles A excepción Curiosamente Los dos últimos hoyos Que de pronto sales ahí Al Mars ese Y es todo abierto Pero el resto es entre árboles Mucho viento Porque estás pegado al mar Y como te digo Scores que habitualmente No suelen ser excesivamente bajos Dependiendo siempre Obviamente De la climatología Pero uno de los campos así Pues con más personalidad Del circuito americano Y otra sorpresa de esta semana En el circuito femenino europeo En este caso En el Letas En el circuito En la segunda división De las mujeres Que ha ganado Una niña mater De 14 años De 14 años O sea Larry Tú y yo con 14 años Estábamos Pero vamos Para ganar esto Desde luego que no Tú y yo Nuestra historia Es como el playoff De Fitzpatrick Y Jordan Spieth Cuando teníamos 14 años Eras tanto mejor que yo Luego yo creo que Le di un poco la vuelta A la tortilla Y luego Obviamente la historia Habla por sí sola Bueno ya no sabemos Ahora no sabemos Quién gana a quién No ahora Ahora estás muy Pero muy por encima A pesar de que De que tu forma es Poco menos que lamentable La mía es O sea A mí me podrían sacar La licencia incluso Fíjate lo que te digo Si no te la han sacado ya Si no te la han sacado ya Estoy vigente Estoy vigente Con Handicap 1 Por cierto No soy Handicap 1 Desde los 13 años Impresionante Oye Y en cuanto a noticias De la semana Pues obviamente Ha estado en En boca de todos Ha estado El tema de Rory Que no vino a jugar O se borró Pues esa resaca Postmaster Se borró del Heritage Y era el segundo De los 12 Designated Events El compromiso Es que te podías perder uno Y en el caso De perderte más de uno Pues te iban a quitar dinero Del famoso programa ese Del PIP Del Player Impact Program Y parece que la bromita Le va a costar 3 millones de dólares Obviamente Para Rory Eso debe ser Pues eso Calderilla Pero igualmente Que la bromita De Neural Heritage Te cueste 3 millones de dólares Debes cocer un poco Hay que ir muy sobrado O sea Si no No debe significar mucho Pero 3 millones Le pican a todo el mundo Y ojo que estamos en abril Que quedan unos cuantos Que visto lo visto El pasotismo Del norirlandés Lo mismo Lo mismo Se acaba quedando Sin PIP Lo más ridículo Que he visto en mi vida El dinero este del PIP Que por cierto Yo creo que ya se lo Lo sacarán pronto ¿No? Algo así Lo has reducido bastante Para el año que viene Como aumentan tanto los premios Han reducido bastante Cuéntanos lo que más Te ha divertido de la semana Cuéntalo Obviamente El tema de la periodista De pacotilla Esta Lucía Méndez de Prada A la que por cierto A la que por cierto Hemos invitado al programa Para pues Si quería incluso Debatir con nosotros Le ofrecimos la Plataforma de gol sin etiquetas Para disculparse O incluso si quería Debatir con nosotros Pues Esa etiqueta De golf elitista O la relativa Españolidad De John Rump Pero la verdad Es que muy educadamente Ha declinado Y curiosamente En el mensaje Que nos escribía Decía que estaba perpleja Por la reacción Del mundo del golf Lo que el mundo del golf Le ha montado Y Cuán poderosos éramos Para señalarla de esa forma Como si fuéramos La asociación del rifle De Estados Unidos O sea A mí desde luego Me ha hecho gracia O sea Yo creo que ha pedido disculpas Tarde y mal Porque es verdad Que ha sido como Forzada por Tras las disculpas Que pidió el consejo De televisión De radio Televisión española Y bueno Es lo que hay Larry Ese es el tipo De periodismo Que tenemos Gonzalo Desde que llevamos Con gol sin etiquetas Si en privado Te pregunto Por highlight Número uno De este periplo Que llevamos Por encima De la victoria De John Rump Yo creo que sale La colega esta Que es Es que esto es lo que te divierte Es que A mí me dices Mañana ¿A quién prefieres Tener el programa? A John Ramos ¿A Lucía Méndez de Prada? Y obviamente Elijo Elijo A Lucía Méndez de Prada Sin pensarlo Obviamente Lucía Méndez de Pedro Sánchez Qué bárbaro Pero bueno Pero bueno Es lo que tenemos Es lo que tenemos Bueno Dicho lo cual Desde la resaca Postmasters De la resaca Postmasters Si algo nos dejó El Masters Fue Pues El juego lento Del domingo El último partido Tardando Pues aproximadamente Creo que fueron Pues casi Cuatro horas Y cincuenta minutos En completar la última vuelta En partidos de dos Y bueno Ha sido Ha sido De lo que se ha hablado Esta semana Y todas las Y todos los dedos Pues señalando Al nuevo villano Que a mí en el fondo Pues no me parece Que sea él el culpable Pero bueno Que es Patrick Cantley Y dicho esto Pues hemos decidido Organizar hoy Un pequeño debate Sobre juego lento Y A la que han tenido Bueno Pues la amabilidad De participar Unos buenos amigos Que paso A presentar O que pasamos a presentar A continuación Pero bueno Que todos Que todos conocéis Amigos De la casa Álvaro Quirós García Jugar del European Tour Don Pablo Mansilla Presidente de la Federación Andaluza de Golf Y árbitro Y Alejandro Canizares Gómez También jugador Destacado jugador Del European Tour Y buen amigo Bueno En primer lugar Buenas noches A todos Y gracias por estar aquí Buenas noches Decíamos Estábamos hablando Hablando del juego lento De los problemas El problema real Que es el juego lento Que yo creo que es uno De los De los grandes enemigos Del golf Y si es verdad Que nosotros Como profesionales Las sensaciones Que es un problema Que ocurre tanto En el golf Profesional Especialmente En el circuito Americano Como en el golf Amateur Pero al final Es que el golf Amateur No sé si estás de acuerdo Pablo Pero al final El golf Amateur Como quien dice Imita Es verdad Que juegan peor Y dan más golpes Y bueno Tienes la necesidad De pasar más tiempo En el campo Pero El golf Amateur Al final Está imitando Lo que ve Al hacer Al profesional Por la tele ¿No estás de acuerdo? Si, si Al final Los chavales Que aprenden A jugar Al gol Están viendo A vosotros Y quieren Jugar como vosotros Y hacer lo mismo Y encima No ven Lo que no se ve En cámara Que es cuando Andáis Cuando corréis Por las calles Algunos Algunos corremos Porque Si algo Para mí Lo más criticable De Canley El domingo Del Masters Era esa parsimonia Esa parsimonia Con la que esperaba Vamos Con la que caminaba Entre golpes Y demás Que yo creo Que es un poco Es un poco Lo desesperante A veces No sé vosotros Que pensáis Como jugadores Álvaro Pero a mí A mí Jugadores lentos A mí una cosa Que más me fastidia El jugador lento Una es Es que camine lento O sea Que no haga un esfuerzo Porque todos sabemos Quienes son los lentos Y tienes la opción Siempre de caminar O sea O recuperar ese tiempo Entre golpes Y luego otra es El jugador también El que no está preparado Nunca Para dar su golpe O digámoslo de otra forma El que empieza Los preparativos Cuando es su turno Y no al revés Es decir Que puede uno A no ser que seas El primero en jugar Mientras los otros Están jugando Tú ya estás haciendo Tus preparativos Previos al golpe Bueno Yo creo que hay que Diferencia claramente Entre el jugador lento Que sabe que es lento Y Y solo cambia su marcha El de doble marcha Cuando aparece el árbitro Para evitar la penalidad Y el que es lento Por naturaleza Y realmente Le cuesta Le cuesta realmente Jugar más rápido Hay que hacer esa diferencia Habiendo dicho esto Al final el que es lento Rompe la regla Ambos Uno con conciencia Y otro de manera inconsciente Rompe la regla El que cambia de marcha Es el tramposo Claramente Porque sabe que está rompiendo La regla Pero lamentablemente Porque no tenemos Un fútbol Dieciocho hoyos Tenemos siete árbitros Que Que acordonan el campo entero Y no pueden estar En todos los partidos A mí realmente Como jugador competidor Es el que me molesta Ya a nivel De persona No es a nivel De profesional de golf Yo los meto Todos en el mismo saco Un tío que rompe las reglas Sabiendo que las rompe Y que Evita romperla Cuando viene el árbitro Y solo tiene un beneficio Para sí mismo Es un tramposo En todas reglas Con todas las letras Hay jugadores Que yo creo que Sí que es verdad Que de manera natural Son lentos Y también se tienen que Adecuar a esas reglas Pero Casi que los entiendo Un poco más Los podría llegar A entender más Habiendo dicho Lo que tú has dicho Además aprovecho Para decir Estados Unidos Es que es una pasada O sea Yo realmente Las poquitas semanas Que jugué allí Me parecía una cosa De locos En el nivel De juego lento Que hay Cosa que no nos pasa En Europa Y el punto Y el punto anterior ¿Cuál es? Y es que en Europa Sí que tenemos Menos horas de luz Como norma A lo largo de todo un año Para completar Un field De 156 jugadores Que nos vamos Toda la semana 156 Necesitamos Adecuarnos A ese ritmo de juego Y en Estados Unidos No Yo creo que ahí Se basa un poquito La diferencia De por qué allí Se permite O son parmes Más permisivos Que en Europa Pero yo Yo sí soy De los que considera Y me considero Muy intransigente Con los jugadores De juego lento Para mí son tramos Claramente son Jugadores que rompen La regla Alejandro Tú que has jugado En ambos circuitos Que sacaste la tarjeta En el PGA Tour No recuerdo el año Pero que has competido En ambos circuitos ¿Tú también Crees Que el ritmo Es diferente? Es verdad que se juega Se juega más rápido En Europa De lo que se juega En América Yo soy de la idea De Álvaro Yo creo que es así O sea Yo creo que en Europa En cuanto te sales Un momento de posición Ya tienes el árbitro encima Y en América O sea En América Para que te venga el árbitro O sea Tiene que haber pasado O sea No sé Tienes que haber perdido Tres años prácticamente Hola pues sí Yo jugué en 2008 Y lo primero Que me saltó Me llamó la atención Fue cuando hicimos Me saqué la tarjeta Por la escuela Y hacíamos Una especie De introducción A lo que es El PGA Tour Que nos ponen A todos los que sacamos La tarjeta Un día Dándonos una charla Y me dijeron Que la penalidad Por dos malos tiempos Eran como 20.000 dólares Y en Europa Eran 2.000 O algo así Y dije Me sorprendió muchísimo La diferencia Y pregunté ¿Cuánta gente Te ha pagado Los 20.000 dólares? Y me dijeron Que uno En toda la historia Entonces Sabemos el nombre Del Paganini ¿No? No, no sé Kevin Probablemente Pero Y empecé a jugar ahí Y me llamó mucho La atención Que tardábamos 6 horas En jugar Las vueltas De prácticas Y yo Durante los torneos Hay una tranquilidad Y una parsimonia Increíble Y luego Volvías a Europa Y como Y como todos sabemos Es que Te despistas un poco Sobre todo Cuando jugamos De dos Los fines de semana Con que falle El green Los dos jugadores Fallen el green Ya estás fuera De posición Y cuesta mucho trabajo Recuperar Y estás corriendo O sea Pasas de estar esperando A estar corriendo Y en Europa Hay mucha diferencia Estoy Estoy totalmente de acuerdo Habiendo dicho esto También Totalmente de acuerdo Para mí Se juegan muy lento Los threesomes Los jueves Y los viernes Se juegan muy lento Cuando jugamos de tres O sea Que el El pace of play El ritmo de juego Es Hay que ir volando Pero O sea Se juegan lento Y se juegan rapidísimo Cuando jugamos de dos O sea Veo Tan injusto Veo El que se pasa Como el juego Al que tenemos que Habernos sometidos Los fines de semana Me parece demasiado Pero eso Pero eso depende Sobre todo De la configuración De la salida Cuando jugáis de dos Es porque ya hay Menos jugadores En el campo Te pueden poner Más separados Y claro Los tiempos Los caps Que metes entre partidas Son los que hacen Que juegues mucho más rápido Claro Pero lo que dice Alejandro Puede perfectamente pasar Que los dos jugadores De esa partida Fallen en la calle Busques Un minuto la bola Por cada jugador Y fallas el green Estás tres minutos Y medio En un hoyo Y realmente Mal O ilegal No es asignado Simplemente Has pegado Los dos delante Y ahí es donde se nota Y así pides un árbitro Y esperas cinco minutos A que llegue el árbitro Ya Un hoyo más tarde Estás Con el reloj Y estás con el reloj Puedes estar Seis, siete hoyos Nueve Por no haber hecho Realmente Nada A la malo Porque estabas esperando Un árbitro cinco minutos Me gusta Me gusta Porque Cañi Ya está echando Balones fuera No, a ver Para los que no lo sepan Para los que no lo sepan Vamos a hacer aquí Una pequeña O sea O sea Cañi ha sido un jugador O es un jugador Incluso Que lucha Contra el juego lento Porque el pobre Lo vive en sus carnes Y digo el pobre Porque yo sé Que hace un esfuerzo Consciente Para 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 no jugar lentamente Pero bueno Es lo que hay O sea Es como ha dicho Álvaro Hay gente Hay gente que lo hace Involuntariamente Simplemente es que Es un poco también Su forma de ser Yo creo que va Va muy unido a eso Y es verdad Cañi Que tú Que tú En el tour Pues obviamente Tienes la fama de lento Pero cuéntame O sea Nos interesa mucho Que nos cuentes Un poco Cómo se lucha Y cómo Y cómo trabajas Para evitarlo Porque yo me imagino Que será una situación Muy incómoda Especialmente Cuando se emparejan Con jugadores lentos Porque yo creo Que los jugadores lentos Muchas veces Se nutren De los jugadores rápidos Es decir Yo soy lento Pero como los dos Que juegan a mi lado Son rápidos Pues aprovecho Y puedo Y puedo Ralentizarme Y puedo ir a mi ritmo El problema es Cuando tienes tres lentos O dos lentos En el mismo partido Eso es una bomba De relojería Y no sé Si tanto Tanto tú como Pablo Nos podéis Nos podéis hablar Porque pasa a menudo A ver Yo Experiencia propia Sobre todo Cuando empecé el tour Me costó mucho Habituarme A la velocidad de juego Que había que tener Inconscientemente De que yo era lento Porque En Estados Unidos En las competiciones universitarias En ningún momento Tuve ningún problema Y es verdad Que pagué mis multas Y varias Pero A lo largo de mi carrera He intentado mejorar He intentado hablar con árbitros No No he intentado He hablado con árbitros He cambiado mis rutinas Caso Negreira Claramente ¿Perdón? Caso Negreira Claro Hablando con los árbitros Para evitar las penalidades Claro No Para que me ayudaran A monitorear Lo que dice la puerta Para ayudar A Barcelona A entender a lo árbitros Claramente Bueno Lo que quería decir No me cortéis Gracias Vale Va un poco En la personalidad De cada uno Yo tengo una personalidad Pues En los exámenes Me faltaban tiempo Para terminar el examen Porque tenía que repasar Todas las respuestas Que había puesto Entonces Yo lo Yo sé como soy Y lo he intentado mejorar De hecho Hace un par de años Con mi Cádiz Cambié Yo antes Me decía a mi Cádiz algo Y yo tenía que mirar el libro Y sumar Y tal Y cual Y tal Los últimos dos o tres años Dejaba que el Cádiz Cogiera distancias Y me dijera la distancia Confiaba más en el Cádiz No tenía que revisar Cada punto Ni revisar Mil historias Ni preguntar tres veces Porque yo soy así De revisar y volver a revisar Culpa mía Y he mejorado bastante Tengo que decir A mi favor Que no he pagado multas Los últimos tres o cuatro años No sé cuánto o cinco No he pagado multas Me las merezca o no No las he pagado Si es verdad Que yo últimamente Cuando juego Y juego con un jugador lento Me doy cuenta O sea De lo difícil que es Para el grupo Por culpa de ese jugador Y luego yo Que aunque lo intente No soy el rápido del grupo No estar en el reloj Y sí Es muy perjudicial Para muchos jugadores rápidos Como puede ser Max Fitzpatrick Con este Con Patrick Canley Que hemos visto El domingo Pues que Billy Foster Estaba como ya Que no sabía Dónde meterse O sea Ya estaba como Tocándose todas las cosas Mira aquí tenemos Aquí tenemos Los imágenes Pobre hombre Es que no sabe Dónde meterse Y sí Está reventado Los jugadores rápidos Le mira el Caddy Le mira a Greller también El Caddy de Jordan Spee Como los dos Y no entienden nada Como diciendo ¿Cuándo va a acabar esto? Dicho lo cual He de romper una lanza O sea Es verdad Que al final Nos la estamos pagando Con el pobre Canley Y al final Es El problema es Cuando eres lento Y eres bueno Que estás en el ojo Del huracán constantemente Porque como te están sacando En la tele Todos los domingos Y tal Está todo el mundo Como mirándote Están todos los ojos Puestos en ti Pero es verdad Que el problema No es Canley Como Canley Seguramente habrá 15 más Igual que hay en Europa En Europa No sé De los top No sé De los jugadores buenos En Europa es menos Porque son Porque son Son mucho más exigentes Y están mucho más encima Pero bueno Pero también También los hay Seguro que hay algún top lento No No Yo jugué con Tiger Woods Y Tiger Woods Era lento Que flipas Me pareció súper lento Pero claro Nadie le va a decir nada A Tiger Woods En este programa No está permitido Hablar mal de Tiger Woods Perdón No estoy hablando de Tiger Woods Mal He dicho que es lento También tengo que decir Cuando yo llegué al Tour Y en mi percepción Pablo a la mejor Bueno Pablo es persona Aparte del árbitro Y yo sí que Gracias Lo que pretendo decirte Es que yo Sí entiendo Cómo difícil Tiene que ser Para un árbitro Especialmente Para el que no Está regularmente En el circuito europeo Acercarse a un jugador Con cierto nombre Con cierto carácter Y lento Además de la atención ¿Por qué? Porque ese jugador Juega sus bazas Y esas bazas Pues muchas veces No son cómodas A la hora de acercar A un jugador Yo cuando llegué al Tour En los primeros Tres, cuatro años Yo veía claramente La vara de medir ¿Por qué? Porque el sistema De toma de tiempo Era totalmente diferente Y entonces ¿Qué era lo que pasaba? Jugaba con un tío Que iba lento Pero era bueno Y veías que el árbitro Tardaba más tiempo en llegar Es que tardaba más tiempo En llegar Y yo la he tenido gorda Desde el primer año Que llegué al Tour De todos los colores La estuve con Con Paramore Que era el capo De los árbitros La estuve con Con Andy Mafi Y eran los dos tíos Entre comillas Como digo yo Más justos Que jamás me encontraba Es decir No se achantaban Ante ningún Jugador de nombre Y aún así Lo notaba Entonces lo pasaba A mí Que me hierba la sangre Y me parece sobre todo Insisto Que es Trampa Pues aprendí a entender Que Que el mejor remedio Cuando se juega con un lento Es jugar más lento Y a joder Todo el grupo Ya está Y yo ya Esa es una máxima más Que aplico ya a menudo Es más Ya sabiendo que juego Con jugadores lentos En temano Me voy a dar El director del torneo El día antes Y le digo Señores En el tíder Más cómodo A que vais a joder Es al otro ¿Por qué? Porque Él sabe que juega lento Y lo hace consciente Entonces Yo Sé que puedo darle También un toquecito Y voy más lento Y así es como Solucionado Cada vez que juega Un modero lento Y yo lento Desde el tíder uno Aparte Lento del tíder uno Me refiero Que yo Claro En mi cabeza En mi nivel neuronal No entra O sea Ese juego No entra Es como Beber un trago Es cámara lenta Y es la única manera Que consiguió De avivar un poco Las conciencias De hecho En el Portugal Master Hace unos cuantos años Justo antes Que se empezara Con el nuevo Monitoring El concepto De monitorizar Y tal No sé qué El primer Segundo día Jugué con dos franceses Y al terminar La entrevista Pues estaba ahí En el partido En los primeros puestos Entonces la televisión Vino Me puso a la cachofa ¿Qué tal? ¿Cómo había jugado? No sé qué Y de manera Como podía Me di que Bueno Que jugó Cuando jugador Es muy lento Es un buen pitote El director De torneo Vino Se me acercó Me dijo Que no tenía que haber dicho eso Digo No he dicho ninguna mentira Dicho solo la verdad Y a raíz de ahí Esa pretemporada Se vino Al año siguiente Con el monitoring Que hoy día Ya tenemos 45 segundos El tercer jugador 30 segundos 25 segundos Y todo se ajusta Pero aún así Como dice Como dice Cañi Yo creo que Los jugadores Que han intentado mejorar Y otros Que están jugando Con la parte ancha Del embudo Yo voy a enlazar Un par de temas Que hace mucho que no hablo Uno lo voy a enlazar Con un tema Que ha sacado Álvaro Sobre el caso Negraída Hay un tema En el circuito europeo Que me preocupa Y bastante Que es que Las reglas No se aplican igual A todos los jugadores Y eso es Súper preocupante Hemos visto Muchos ejemplos Pero con el tema De los tiempos Es muy radical Hace Ya lo he visto Mil veces Pero hace nada En En Tailandia En No En Rasalcaima Seguía mi hermano Jugando con Padre Harrington Que es un Esperpento De jugador Y además Y además Ese sí que Ese sí que yo Es que podía Llamarle tramposo A la cara Llegó un árbitro Oye Estáis Estáis en reloj Padre Harrington No pegó Ni un solo golpe Por debajo Del minuto y medio Y le cronometré Uno de Dos minutos Cincuenta y siete Segundos En la jeta Del árbitro Acto seguido Fui a A preguntar A Zamora Que Que pasaba ahí Porque si está el árbitro Monitorizando No sé Ya hablaré con él Pero bueno Se han puesto pronto En posición Y no sé cuál Pero el árbitro Seguía ahí Monitorizando Y yo Vi que el árbitro Estaba monitorizado Que lo estaba haciendo Yo también Y era un Auténtico experimento Eso quiere decir Que las reglas No se aplican Por igual A todos los jugadores Y como hablamos Muchos profesionales El juego lento Es la lacra Del golf Pero a nivel amateur Es incluso peor Y aquí quiero destacar La inoperancia De la Federación Española Al respecto Porque yo llevo ya Jugando amateur Mucho tiempo Y llevo Llevo diciéndolo Constantemente Y siempre me dicen Que van a hacer cosas Y la cosa va a peor Los chavales De 15, 16 años Es absolutamente Ridículo En general Verlos jugar Lo lentos que son Y ahí no se hace nada Y ahí O se ponen las pilas De la Federación Española Desde ya O la cosa va a ir Muy a peor Y eso es un problema Gordísimo Además es un problema Educacional O sea Hay que ponerle Remedio rápido Con Sanciones Si es que yo Les llegué Les llegué a ofrecerme Como cabeza De turco Que me pusieran Una penalidad A mí Y que salías allá Y tal Y oye Joder Se aplica Se ponen penalidades Ya verás Como se espabilan En 3 segundos Es un desastre Como cuando penalizaron Al pobre chinito Amater En el máster Al de 14 años En este caso Me ofrecía yo Como la persona Que tiene el doble De edad Del más mayor Pues digo Oye Ponerme a mí ¿Qué más me da? Si entre hacer 80 y 82 Ya me contarás Pablo Lo que pasa es que Yo me acuerdo De sus comentarios En el campeonato de Barcelona El problema es que No, pero Muchos campeonatos Entonces Ahí el campo Es muy difícil Lo sé Claro, no Pero quiero decir Primero que el campo Es difícil Los líneos son rápidos Metes 90 jugadores Saliendo en un solo fly Por el tío del 1 Y por el tío del 10 Y al final Se muere de la cola Seguro O sea, cuando llegas a lo yo Terminas a lo yo 9 Vas a lo yo 10 Todavía están empezando A salir a jugar Los siguientes Eso en el tour Hombre Puede pasar Pero se controla mucho más ¿No? Tienes 8 árbitros En el tour europeo Cuando en una competición De amateur Pues tienes a lo sumo 4 Entonces Es mucho más complicado De controlar el ritmo de juego En competiciones amateur En competiciones profesionales Pero sí que estoy de acuerdo contigo En que habría que Habría que Trabajarlo más Y había que trabajarlo más Desde más jovencitos Yo creo que Tenemos que enseñar a los niños A los infantiles A jugar rápido Para que cuando sean juniors No sepan No sepan jugar lento Pablo Y ojo que Y ojo que Yo he dicho La federación No he No he No he Puesto de target A los árbitros Porque es La federación La que tiene que dar La Designar a los árbitros El Oye A partir de ahora Tajante O sea Sin previo aviso O sea Porque es que Hay que hacerlo ya Hay que hacerlo ya Es urgente Es un tema Que la enfermedad Está ya desarrollada O sea Que es que Hay que hacerlo ya Pero ese mensaje Si no hay Darry Ese mensaje Vamos yo he estado En una junta directiva Con Gonzaga Diciéndole al comité de reglas Oye Hay que Hay que presionar a los jugadores Hay que jugar más rápido Necesitamos jugar más rápido Pero el problema Claro no Pero es que el problema Es que con cuatro árbitros En el campo Nosotros nos da mucha No sé Se da pena Bueno yo es que estoy Pillando a este Que está jugando lento Pero hay cuatro partidas más Que está jugando lento En el campo Y sería A lo mejor es un poco injusto Que estemos penalizando a uno Cuando tenemos que estar Penalizando a cuatro Y no tenemos Suficientes árbitros Para hacerlo Pero se empieza Penalizando al primero Y todavía no he visto Ninguna penalidad O sea es que Si se empieza a penalizar Entonces es cuando la gente Se empieza a espabilizar Yo sí he puesto penalidad Yo soy muy Radical No tanto como Álvaro Pero soy Bastante radical Con el juego lento Y sí Yo sí que he penalizado Arbitrando Yo creo que la forma De que aprendan los demás Es que pongamos Una penalidad un día No cabe duda No cabe duda Yo estoy completamente De acuerdo con Larry Que Que esto Que es un tema educacional Es decir Es un tema educacional En tanto en cuanto Pues Ya no hablo de las federaciones Sino desde las propias escuelas Y nosotros Los que Los que nos dedicamos O los que empezamos A dedicarnos a la enseñanza O sea es nuestra labor También Como profesionales Del golf Primero uno Dar ejemplo Que eso es lo que tenemos Que hacer por la tele Y eso es donde yo creo Que los circuitos Se tienen que poner las pilas Es verdad que el European Tour En eso es mucho más proactivo Que el americano Y dos Yo creo que es que Tenemos Tenemos que concienciarnos Nosotros también Como profesionales O sea Que nosotros somos O sea Esto es parte del mundo Del entretenimiento O sea Nosotros como golfistas profesionales Tenemos que Sonando como Keith Pay Está sonando como Keith Pay No Entretenimiento No es lo más Es así O sea Nosotros O sea En el momento Que dejamos De entretener A la gente Porque tardamos demasiado La gente Deja de vernos Si la gente Deja de vernos Aquí no hay Aquí no hay Guita para todos Entonces Poco nos ve Yo creo que es importante Entender también Es que esto Si lo convertimos Esto en una cosa Soporífera Que no se puede ver O sea Yo creo que es una educación Que va para ambos lados Tiene que ser Desde al propio amateur Y también al propio profesional Porque yo creo que hay muchos Es que Los quiero leer las declaraciones De Canley de ayer Que es que es para Es que es para Pagar un bofetón Dice En un momento dice Dice Bueno Es que claro Aquí en el golf profesional Estamos jugando Golf profesional Y aquí cada golpe Cuenta mucho Entonces le preguntan Y en el golpe del 14 Que has tardado mucho Dice Bueno Es que necesitaba Estar seguro De que estaba Totalmente comprometido Con el golpe Que iba a jugar Entonces mi pregunta es ¿No es parte del golf También la habilidad O sea Tener la habilidad De tomar decisiones Bajo presión En un O sea En un tiempo determinado Si te está atacando un oso Si te está atacando un oso Tienes ahí Dos segundos Para reaccionar O sea No te puedes estar pensando Un minuto Si te saltas al árbol Si te quedas paralizado Salas corriendo Entonces el golf es un poco igual O sea Es una habilidad El saber manejarte Bajo presión Y si Y si nadie te mete O sea Si no tienes un tiempo definido O sea A mí me parece un cachondeo Dicho esto Es verdad que yo creo Que los Las 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 propias La La RNA La URG y tal Están tomando medidas Medidas para corregirlo De hecho Los cambios que se hacen En el 2019 De reglas Pues eso El patear con bandera El reducir el tiempo De búsqueda De la bola El ready goal El El Tenía más Exacto El Pues eso El Estar preparado Antecero Todo ese tipo de cosas O sea Eso al final Va encaminado A que las A que las Vuelta Duren Menos Porque desde luego Es un problema Uno de los problemas Del golf Es que Es que Es que Quita mucho tiempo O sea Jugar un partido De paletar Una hora y media Pero es que La gente no tiene hoy en día Seis horas Para pasarse en un campo de golf Y mira Un ejemplo muy claro Que tengo Entre nosotros Normalmente Y con esto No quiero Sonar preocupante Ni mucho O menos Suelo ser el último En jugar En las partidas Del tío ¿Por qué? Porque pego fuerte Suelo ser el último jugador En pegar el siguiente golpe A mí no se me ocurre No tener mis yardas Contadas Y prácticamente Tener mi golpe Prácticamente En mi cabeza Casi antes De que haya terminado El compañero Que viene conmigo Mi primer jugador Luego tengo tiempo Después Para pensar Si me cambia el viento O no Durante el juego Del segundo Y cuando me toca a mí Estoy preparado Es decir Muchas veces Yo cambio Mi rutina pregolpe Y mi rutina de golpe Para ralentizar El juego del grupo Y que venga el árbitro Es decir Que cuando me toca a mí Saco mi palo Me pongo mis yardas Y las cuento ¿Por qué? Porque Y ahí donde está un poco La equivocación Desde mi punto de vista Hay jugadores Que están en babia Es que están En babia Están dentro del campo de golf Sin ser conscientes De que pueden estar Ganando tiempo Es más No lo tienen Interiorizado O sea No lo tienen Como un hábito Yo por lo que sea He crecido Al contrario Con el hábito Cuando no me toca Ser último jugador Y soy segundo O primero Soy Si soy el primero Soy el primero En llegar a mi bola Mientras que mis compañeros Competidores Están detrás De hecho Me ha pasado Muchas veces Tener que mirar Dos veces En mi propia línea Porque uno de mis compañeros Se ha parado Con la musaraña Y para no llamar la atención Lo miro dos veces Y le digo Aparte de mi línea de juego Que me están molestando Porque me consideran Muy rápido Es más Pongo un nombre Encima de la mesa Que lo conocemos todos Renato Paratore Se convirtió en un problema Porque jugaba demasiado rápido Pero Los otros jugadores Los miraban Y El típico comentario Después de pegar un golpe Algunos lo iba a soltar Con su cadiz Y escuchaban Clank Que era el golpe De Paratore Sorprendió Miraban a Paratelo Y claro Algunos Pedían Oye Te he molestado Que estaba hablando Mientras Y Paratore Dice No, no, no A mí no me ha molestado Estoy centrado en lo mío Y no me ha dado cuenta Y otros incluso Se lo tomaban a mal Que O sea Que Paratore jugara rápido A algún Desgraciado Le sentaba mal Por eso digo Que son hábitos Que como bien dice Pablo Interioriza desde pequeñito Yo Mis dos niños Juegan algo hoy día Y cuando Uno de ellos Que le da un poquito Más manivela Que el otro Está tratando mucho Y digo Alvarito La bola al bolsillo O al siguiente golpe O sea Que tira millas Rapidito Que aquí no estamos A pensar Aquí estamos A golpear una bolita Blanca Que está parada Esto no es como el tenis Está parada Y has tenido tu tiempo Pega y pega Y si no Y si desde pequeñito Te educan Lo contrario Toma tiempo Visualiza la pelota Ten en cuenta Que la intensidad Del viento Ha bajado 0,3 Kilómetros por hora Menos Te cagas La bola va a volar Te vas a pegar Y ya está No cabe duda No cabe duda Que los psicólogos deportivos Han hecho mucho daño Y otra cosa Que ha hecho mucho daño Es una cosa Que utiliza aquí Nuestro amigo Alejandro Que es el aim point En los greeners Alexander Háblanos Háblanos De cuando te pones Encima de esos pads De un pie y medio Que los marcas todos Sin vergüenza Que jugar detrás de ti Es una auténtica agonía Que nunca ha visto nadie Que marque todos los pads De un pie Y se pone a hacer luego El paseillo Es encima Cuéntanos que hacéis ahí Porque a mí todavía Me tiene fascinado Bueno No voy a entrar en ataques Eres una persona exagerada Descalificación No Eres exagerado Y la confianza Da bastante asco A veces Yo tengo mi rutina Y la hago en cada golpe Chato O sea Cada golpe cuenta igual ¿Vale? Yo hago mi rutinita Y lo miro Ahora te tengo que decir El aim point Hecho bien Es mucho más rápido Que irte para allá Y para acá Lo que pasa Que la gente que hace aim point Se pegan ahí un rato Tiki 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 Y luego Encima de eso Hacen la rutina De ver por detrás Y por delante Si tú haces el aim point Bien Y confías En tu aim point Es mucho más rápido Lo que pasa que La gente A ver Lo usa Como un extra Yo llevo Seis años Haciendo aim point Y creo Sinceramente Que soy bastante Más rápido En los greener No soy Flash Gordon Pero soy más rápido Y lo de un pie Eso fue Por el Open de Francia Que jugabas Con uno Que llevaba Iba más 10 Un viernes por la tarde Día del corte Que hacía un frío De cojones Y en el hoyo 8 Que estaba el hoyo así Y tenía un pato ¿Vale? Aquí no se ve Eran tres pies Y así Y estaba en el borde del corte Y coño Claro que lo voy a mirar Y lo voy a remirar Lo que pasa que tenías uno Que iba forrado Y tú no sé cómo ibas No voy a entrar en eso Y en Francia Seguramente Porque Francia Me pone mal Eche per se Y lo de los tres pies Yo lo dudo Porque si te acuerdas Del golpe Es que de tres pies No tenía nada Alejandro Ese pat Te juro que tenía Tres pies de niño pequeño O sea Tres pies de niño pequeño Pero si estabas en el TIC Estabas en el TIC Que son 200 metros Y era tarde Eran como las 7 y media De la tarde Con el frío que hacía ¿Cómo vas a saber La distancia que había? Por favor No vamos a entrar Bueno Oye Pablo Tú verdaderamente O sea A nivel amateur Ves que hay un problema Con el juego lento Y hablo Cuando hablo nivel amateur No hablo nivel amateur Élite Porque es verdad Que estoy de acuerdo Con Larry Y yo con los chavales Que he jugado Por lo general Se lo miran Y se lo remiran Pero en el día a día En los clubes de golf Hay Se juega Se juega lento ¿Cuál es la sensación Desde la propia federación Y desde el Yo juego muy poco Y veo muy poco El juego recreacional Pero me da la sensación De que va por clubes Va por culturas De repente es algún club De Andalucía Algún club de Marbella La Prisa Guadalmina Y generalmente Cuando estás en invierno Se juega bastante rápido Quizás por la cultura Anglosajona De los socios Que hay en invierno Cuando llega el verano Vienen los socios de Madrid Yo creo que sí Que están más acostumbrados A jugar lento También creo Que puede ser eso Por la saturación del campo Al final es fundamental Como se Darle Tienes que darle Espacio al jugador Para poder jugar Y si se satura mucho Y si se satura mucho A los jugadores de Madrid En un campo de golf Pues no aprenden nunca A jugar rápido Es imposible Si van los de Madrid Para el sur Lentos No sé si juegan Pero seguro Que están los greeners Llenos de piques Y los bánkers Sin arreglar Porque aquí en Madrid Yo no sé Qué tipo de enfermedad De lumbalgia Generalizada hay Aquí no arregla un pique Ni un bánker Ni Dios O sea que Lentos no sé Ese es otro tema Pero date cuenta Que es que el amateur No ve su pique Tu pique está muy cerca De tu bola El amateur Tiene el pique A entrada de green Y su bola Está al fondo de green Te la compro Pablo Pero vamos Este cambiando un poco de tema Te la compro Y estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que hay mucho amateur Que bota al principio de green Ha pegado una madera Se va la bola al fondo Y no lo ve Pero puedes agarrar Un segundo pique Pero te voy a poner un ejemplo El año pasado Me fui voluntariamente Me dediqué a poner las banderas En el campeonato de puerta Hierro de cuatro días El handicap más alto De ese torneo Creo que es 7-8 No sé si aproximadamente Me encontraba por la mañana Unos piques Que esos no eran De madera 3 De bola al principio De green y tal Eran piques De la bola Está a un metro y medio De ese pique Y estaba sin arreglar Es una vergüenza El tema de los piques En este país O sea yo no sé Qué problema hay Otro tema educacional Pero bueno Para eso podemos hacer Otro debate Y ya el COVID Y los bankers O sea el COVID Ha sido la excusa perfecta Para que nunca nadie Arregle un banker Yo he propuesto En mi club Que se dejen de rastrillar Y que pues eso Se dejen de rastrillar Una o dos semanas Para que los propios socios Vean el patatal Que dejan ellos mismos En el banker Porque es que no hay derecho El otro día jugando un torneo Igual el handicap más alto Sería nueve Y bankers sin arreglar Vayanse ustedes al carajo O sea no hay derecho No hay derecho O sea la etiqueta Es la etiqueta Y dentro de la etiqueta Es jugar rápido Es jugar rápido Yo los mejores partidos Cuando mejor me lo he pasado En mi vida Ha sido cuando vivía en Miami Teníamos un partido Los sábados por la mañana Que siempre teníamos El primer titán Las cosas como son Y es verdad que jugábamos en coche Pero Álvaro Tú has jugado ese partido Con nosotros Con los Gaviria ¿Cuánto se te da En jugar ese partido? Dos horas Cuarenta minutos O sea salíamos A las seis y media A las nueve Estamos desayunando Es un espectáculo El rollo de Miami Y lo del bugging Te lo has cubierto de gloria Bueno o sea no digo Que sea el ejemplo Me parece lento Dos horas cuarenta en buggy Es la primera Partido de cuatro Dos horas cuarenta en buggy Te parece lento O sea vete a jugar A Valderrama en buggy A ver lo que tarda O sea no te baja de cinco La bromita No nos vayamos por ahí Nos vayamos por ahí Porque es diferente también O sea es como si te bajas al Prat O sea la media de los socios Tiene setenta años Tiene un pie y medio En otro barrio Es que tienen que respirar El índice de oxígeno Que les entra en el cuerpo A los pobres No les da para más Va a pasar un poco Es que vas a hacer Tampoco podemos Pero yo soy de los que piensan Honestamente Ya a modo Generalizado Hay una regla Hay un tiempo Y yo sí que Soy de los que piensan Que debemos ser Volver a lo antiguo Que era Un mal tiempo Un golpe de penalidad Que no te duele ¿Por qué? Porque está claramente Vich comprobado Con el dolor profesional El dinero No duele Es decir A muchos jugadores Les es rentable Que le pongan Dos, tres, cuatro Cinco mil euros De multa Si con eso Meten un PAD Que les cuesta Quince mil euros Es decir Al final Yo creo que Es mucho más doloroso Un golpe de penalidad En un momento determinado Y in situ Nada de Regla de cortesía De te lo digo Cuando termines No, no Llego Y te digo Tienes un punto de penalidad Y en este Has hecho seis En vez de cinco Y la milla Y si te trinco otra vez Otro punto de penalidad Y así vamos a estar Se acabaría Realmente se acabaría Y también estoy de acuerdo En lo que ha dicho Larry Hay jugadores Que es lo que he dicho Anteriormente Que ya sea por carácter Ya sea por título Ya sea por experiencia A los árbitros Que son personas Se les hace muy difícil Ponerle los puntos Sobre las ideas Porque yo lo he visto Y yo lo he vivido Y en el caso Que acaba de contar Larry Yo me lo tengo que creer Yo no estaba allí Puedo dudar De la palabra Larry no Pero en este caso Tengo que creerme Porque sí Porque es así Es práctica habitual Bueno Solución Solución de Álvaro Puntos de penalidad Solución de Pablo Pablo ¿Tú qué opinas? Uf Yo soy más viejo Que vosotros Y cuando yo era joven Nos ponía en penalidad El grupo En profesionales No lo vas a hacer Pero en amateur Es que probablemente No hay otra solución Porque no tienes Suficiente árbitro Como para cronometrar Y en los presupuestos En las partidas No hay árbitros Pero cuando yo era pequeño Me iba a penalizar a mi grupo Porque mi grupo Acababa tarde Y eso soluciona cosas Sí, pero Pablo Así llego yo a las manos Con los de mi grupo Sí, claro Imagínate a Larry Con los de mí Lo mato Lo cuelgo del pino ¿Todo las soluciones? Claro Yo creo En mi opinión Que el Tour Europeo Ha mejorado muchísimo Y solo Y solo hay que ponerse Que cada año Hay algo nuevo Y cada año Aprieta más Y solo hay que compararse Con el Que es una de las pocas cosas Que el Tour Europeo Es mejor que el Tour Americano En el juego En el juego rápido Y Soluciones La verdad A lo mejor Subir Como dice Álvaro El dinero No duele tanto Penalidades En cuanto tengas Un mal tiempo Lo que pasa Es que Yo he jugado Con jugadores Que da Parece increíble Que vayan lentos Y lentos Y parece que les da Exactamente igual Y cuando llegan El árbitro ¡Pum! Dios mío No voy a decir nombres Bueno, podía decir nombres Max Kieffer Max Kieffer He jugado con él En una última partida Hace un par de años En Austria Y en el Iba lento Lento Pero Max Kieffer Y el Y el chico que ganó Un americano Lento Increíble Pero de repente Llegó el árbitro Y ¡Fum! Digo ¡Joder! ¡Qué rápido! Yo esa capacidad Por desgracia No la tengo Lo intento Pero no la tengo Yo lo que hago Es andar más rápido Decirle a mi cadique Adelante Coja la distancia Penalidad a la primera De cambio Estás monitorizado ¿Tienes un mal Monitoring time? Sí Penalidad Fuera Chato O sea Un ejemplo Un ejemplo claro Y que conste Que a mí Me podría tocar Perfectamente Un ejemplo claro Antes de que sigamos Con esto Obviamente Es porque no podemos Tener Porque esta discusión La he tenido En este caso Con Miguel Vidal En ocasiones En reiteradas ocasiones Y Miguel En criterio Me dice lo que dice Pablo Es que no podemos Tener un árbitro En cada grupo Perfecto La prueba De que con un árbitro En cada grupo Que no vamos a hacerlo Pero con algún sistema Que no nos impida Salirnos del tiesto Es el Shot Clock Master En Austria Tres años consecutivos Son jugadas de torneo Tres años consecutivos En las que Ahí lo tienes En las que Tienes Un marcador En cada grupo Con el tiempo Que tiene cada jugador Y si no se producía El golpe De ese jugador En ese tiempo Penalidad Ni un retraso Es verdad Ganaban tiempo Al estipulado Y tú dices ¿Cómo es esto posible? Señores Hacía mal tiempo Hacía viento Hacía bueno Hacía calor Hacía todo Pero lo que había Era un tío Un buggy Que contaba con el tiempo Tac Le toca Tac Le toca No te sales del tiesto Y va Y ahí Insisto En el caso de Europa Nosotros hemos mejorado Porque no nos ha quedado Más remedio ¿Para qué? Para meter más jugadores Cada semana Porque consideramos Que los jugadores Con categoría peor No tenían suficientes Ocasiones de jugar Entonces apretamos Más el tiempo Y queda menos margen Esa es la diferencia Entre el circuito americano Y el circuito europeo Por eso Álvaro Es que yo creo que El problema del European Tour O del DP World Tour No es tan Como decir No es tan grave Es que ha habido Es que ha habido muchas mejoras Efectivamente Está el El Tú en el Tour Sabes ya Dónde está cada grupo En todo momento Sin depender De que un árbitro Haya apuntado La hora de puesta de bandera Lo sabemos perfectamente Sabemos Que Que jugador Está siendo Dentro de cada grupo Lo sabes Lo sabes todo Pero A diferencia Si tú lo sabes Mira Ahora por ejemplo Con los polacos Es el grupo este De chavales Que van marcando Las caídas De las bolas A través de ese sistema Es como nos tienen monitorizados Vale Pero Si el árbitro No está in situ Aunque haya habido Una suma O se haya pasado Un tío No se le penaliza ¿Por qué? Porque ese sistema Tampoco es 100% friable Es decir No te vas a friar De un Agente externo Que es un chaval Que está viendo La bola caer Para Para Someter a un jugador Una penalidad Porque Ese chico Que está marcando El momento Que ha iniciado Su rutina Y en que La ha terminado A lo mejor No tiene los conocimientos De un árbitro No ha tenido en cuenta El nivel de dificultad Del golpe En un momento determinado O había una rafaga De viento Cosa que sí puede Tener un árbitro Pero Insisto En Austria Durante tres años consecutivos ¿Qué pasa? Que a nadie Le ha cambiado el viento ¿Qué pasa? Que no ha tenido Ninguno De los jugadores De todo el fil En cuatro días Durante tres años Ningún golpe difícil Si los han tenido Lo que han tenido Ha sido un reloj Ahí Como el que tienen Los tenistas Para servir Es decir Ahí tiene usted Sus 30 segundos Y cuentan Ya Y tú lo estás viendo De hecho Nuestro principal exponente Que es Rafa Nadal Lo ves sacando Y mirando Y mirando el reloj O sea Lento Bueno Pero Ahí había Había dos vertientes Una Que has ayudado al lento A ser consciente De que era lento Y él Se está adecuando a la regla Genial por ese tío Y otra Es que Si se pasa Ahí tienen la excusa Para darle fuerza al lento Te has pasado Y ahora te voy a dar Con todas las delares Bueno Yo creo que sería Un sistema factible Desde luego No cabe duda Que el shot clock Que ese de Austria Funcionó La prueba es Aquí tengo los datos Pasaron de vueltas medias De 4 horas 47 minutos Las dos primeras jornadas A vueltas de 4 horas Y 13 minutos Pero lo más gracioso Es que la media de golpes También bajó O sea No solo se jugó más rápido Sino que se hicieron menos Pero Pero yo la verdad Es que estoy de acuerdo Con Cañi Yo creo que al circuito europeo Se le puede recriminar Muy poco en ese aspecto Yo creo que siempre ha sido Muy proactivo Si es verdad Que al final O sea Tanto en el europeo En Europa como en América O sea Son los propios jugadores Los que hacen sus reglas Porque al final Estas reglas Se discuten En el comité de jugadores Y son los propios jugadores Los que decimos Los que decidimos Lo que va a pasar Y es verdad Que en Europa Las cosas se han hecho bien En América Está por ver Desde luego En América se abarca Yo creo también Que no sé si les interesa Por su propio sistema De cómo O sea Cómo se produce la señal Y cómo O sea Cómo se vende el negocio De cara a la tele Yo creo que les interesa Cuanto más horas de tele Y más se alargue La propia retransmisión Mejor para el patrocinador O sea No entiendo bien El motivo Pero así es Entonces yo creo Que ahí en el European Tour Pues se le puede Se le puede achacar poco Pero sí es verdad Que a nivel A nivel amateur Yo creo que ahí Tanto las federaciones Como nosotros Como profesores Y profesionales Podemos hacer mucho O sea Podemos educar Al jugador Pues eso A saber posicionar el campo Saber dónde tiene que dejar La bolsa en el green El saber que dar paso No es O sea Que no es nada malo Dar paso El jugar bolas provisional Hay tantas cosas Que se pueden hacer Para que en el día a día Pues el gol sea más No sé Más divertido Más llevadero Llámalo como quieras No sé Larry ¿Tú qué opinas? Yo opino Que Que insisto Que está en manos De Yo no creo que sean Los docentes Porque al final El docente Se gana el pan Y Intenta Bueno El docente Tiene que enseñar Y tiene que enseñar A jugar al gol No hacer el swing de gol Y jugar al golf Es jugar rápido también Me voy a callar Pero Pero A nivel federativo Hay muchísimo por hacer Y Se tienen que poner las pilas ya Y Me parece súper bien Que se haya empezado a hablar En comités Etcétera Pero A la práctica No se lleva nada Entonces Es un tema de De a los chavales pequeños Penalidad 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 Y al final A volar Yo Desde los puntuables Amateurs Ya no tengo nivel Para jugarlos Pero Es que no los voy a jugar Porque es un suplicio Jugar con los Con los niños jóvenes Y entonces Pues Es un tema educacional De Y no es Y a los niños jóvenes Jardias más treses No hace falta enseñarles Donde hay que dejar la bolsa Ni tal y cual Lo que hay que enseñarles Es que en la caída La miras Y decides Y tiras No Que no hay mucho más allá Bueno Bueno señores Pues No sé si No sé si queréis añadir Algo más Yo creo que hemos Que hemos tocado un poco Todos los Todos los palos No sé si tenemos Alguna pregunta Del Del público Había por aquí Una que he visto antes Que me ha hecho gracia Pero No se la he perdido ya La he perdido Y Borja Zayas Pregunta que Que bebe Cañi Bebe de una jarra Eso me he fijado yo Que bebe como un tarro Eso me preocupa No ya no bebo Ya se acabó Agua Era agua Hidrolizada Era un brebaje De la mano De ruida De ruida De ruida del bosque ¿Creéis que las mujeres Juegan más rápido? Yo lo que pienso Es que las mujeres Al tener los tismas adelante Siempre Como que siempre Se mueven hacia adelante Es decir El otro día Tuve el caso En mi club O sea Tenía unas señoras detrás Iban a toda leche Pero es verdad Que es que Del green Ellas siempre como avanzan Nosotros por el contrario Siempre tenemos que irnos Como al último tic Pues parece que no Pero tic se camina mucho más Es unido A que van mucho más rectitas Y yo creo que pierden menos bolas No sé A lo mejor juegan más rápido Pablo Y es que nunca está en torneos Torneos femeninos Así ¿Tú qué dirías De media ¿Juegan más rápido mujeres Que hombres o no? Yo diría que juegan más rápido Las mujeres Si es verdad Que después Al alto nivel Pueden Pueden Aletizarse Porque hacen mucho caso A su cad Y depende mucho De lo que diga el Cádiz Y ese intercambio De comunicación Puede hacerlas más lentas Pero en general Me voy a poner técnico Para explicarte esta cuestión Las mujeres Le ponen menos espina A la bola Y la bola No sé Van muy rectas Y la toma de decisiones Es mucho más rápida Porque su gol Es muchísimo más sencillo Cien por cien Pero es verdad Es verdad lo que dice Pablo Que depende mucho más del Cádiz De hecho ¿Os acordáis? Una de las normas Que cambian en el 2019 Es que los Cádiz No pueden alinear A los jugadores Y eso se hizo Mucho Mucho A mí mi Cádiz Me alineaba en el Paz El Gran Jeffrey Me alineaba Muchos años Pero En las mujeres Era muy habitual Que los Cádiz Les alinearan Y ahí se perdía Es verdad Que se perdía tiempo Y otra cosa Que yo creo Que ha hecho bastante bien Es lo de los libros De Greene Eso Quitar los libros De Greene Eso también Eternizaba las vueltas No sé si tenemos Más preguntas Pinedine Pero nos preguntan Si John Si vemos a John Rápido o lento Yo diría Que está en la media ¿No? Yo diría Medio rápido O medio lento Yo diría Que John está muy en la media Pero no sabría No sabría decir Nunca Como lo viro Con ojos de enamorado No lo viro Con objetividad No Yo no No he jugado con él Tampoco para hablar Y es que Como bien ha dicho Pablo Como bien ha dicho Pablo El que ve el golf Por televisión No deja Estar sugestionado Por cómo es la realización Es decir Y lo has dicho Bien también tú Patrick Canley Por lo que sea El hombre Está más a menudo De lo habitual Ahí arriba Se nota un poco más Y a lo mejor Te ensañas más con él Pero yo no puedo No puedo opinar Porque no lo sé Yo las veces Que he arbitrado a John Me ha parecido Que su grupo Nunca estaba No estaba dentro De los grupos lentos Es verdad Que los grupos De jugadores famosos Se les ha dado Un poquito más de tiempo Porque el público Se tiene que acomodar Porque tienen que callarse Y eso Les afecta Pero yo no recuerdo Que a John Haya estado nunca Entre los números De Positivos De Tiempo Eso A nosotros No nos pasa Como no llevamos público Pues A nosotros Incluso Nos quedamos De las ventajas Que tenemos Este vídeo No es verdad Este vídeo Este vídeo Que tenemos aquí Es de Patrick Candace Si es verdad Es un boomerang De eso No, no, no No es de este año No es de este año Es verdad que no es de este año Hemos de decir a su favor Que no es de este año Pero no Yo lo he analizado Con detenimiento Sobre todo Fijándome en el público De detrás A ver quién se movía Si es verdad que era un boomerang Como tú decías Pero no Es cierto Pero no es Pero no es de este año Pero bueno Ha habido jugadores Que han pasado por problemas De eso ¿Lo acordaos? Cuando Sergio Cuando Sergio En Bethpage Eso que hacía El regripe Que el pobre No podía arrancar Aparte se la cantaba Al público Le contaba al público El número de veces Que Que regripeaba Pasó con Robert Carlson Mateo Manasero De pronto De esos jugadores Que les entra la jipada Y que no pueden arrancar Bueno Robert Carlson En un día de entrenamiento De un British Open Eso la volvó al bolsillo Y se fue para su casa Que dijo Que no podía levantar El palo Pero para quitarse El sombrero Esta es la pregunta Que yo estaba buscando ¿Ser lento También puede ser Una estrategia de juego Para sacar de quicio Al oponente? Yo creo que sí Especialmente más que Como persona Que odia El tramposo De juego lento A mí no me ha No me ha funcionado No me ha funcionado Para que me sacaran De quicio Porque tengo No considero Que tenga la piel finita Pero Pero sí ha funcionado Para que yo cambiara Y forzara Que el otro llegara Eso claramente Sí, sí Podre y Harrington Volviendo al mismo personaje Jugó un playoff En el Honda Classic Hace No sé Cinco o seis años Contra un tío Que era muy joven Y tal Y yo no he visto Una cosa igual En vida Tardó como Tres minutos y medio En pegar la salida Del 17 Ese par 3 Con el lago Y fue Absolutamente Es perpéntico Y efectivamente El oponente Fue al lago después No, yo creo que En un match play Sí se puede utilizar El juego lento Como estrategia Como alma rojadiza Sí Pero Yo creo Yo lo he visto Yo lo he vivido Con Mario Galeano Una copa puerta de hierro Que su contrario Jugaba Más lento Propósito Para sacarlo de juego Porque a Mario le gusta Jugar rápido Pobre Mario Y le sacaron de juego ¿No? No A Mario Le intentaron sacar de juego Ganó igual Efectivamente Ah, pues claro Si ganó como 5 No ganó 3 o 4 seguidas Ahí en la cañada Que no había que quitar la copa Con razón Le han salido a puerta de hierro Este año Porque se llamaba A culpa puerta de hierro Por llamarla de alguna forma Porque a puerta de hierro Llevaba años sin venir Desde que te retiraste Tú Eso es su Exacto Ese fue el último ganador Así es Así es Así es Bueno, señores Pues nada Yo creo que hemos Hemos tocado Hemos Alvaro y Cañi Jugaron juntos Jugaron juntos Sí, hemos jugado juntos Hemos jugado juntos Sí, sí De hecho Nunca nos hemos pegado De hecho Alvaro me ha defendido En varias ocasiones Oye, que el Cañi El Cañi era Y no es tan lento No es tan lento De acuerdo El Cañi ha mejorado mucho Y ahí tengo que decir la verdad Pero era lento Era lento Cuando tú pagas Dos o tres Temporadas seguidas Multa Es porque era lento No ¿Cuánto has pagado? Pero ya se lo voy hablando Que es un tío pausado ¿A cuántas tiene la cuenta de multas? Yo te digo la mía De multas de tráfico Y tú me cuentas la tuya Tú multas de conducta En el campo Seguro que has pagado alguna 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 ¿Sabes? Bueno señores Antes de irnos Os voy a dejar un pequeño dato aquí Open de 1000 US Open US Open además O sea que no se caracteriza precisamente Por condiciones de juego fácil De 1949 En Medina 162 jugadores 162 jugadores El primer partido de la mañana Partidos de tres Jugó en tres horas 27 minutos Y el último partido de la tarde Y el último partido de la tarde jugó en cuatro horas 16 minutos Y los sacaron en la prensa Como si fuera Hubiera sido un despropósito de lentitud Cuatro horas 16 minutos Estamos hablando de la gente Pero busca el steam meter Claro Exacto 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 No Y la distancia del campo también Pablo Y la distancia del campo Y la rola Siguen mucho más Con mucho menos spin Bueno Eso no lo sé Pero es verdad que las condiciones Y eso lleva Es un tema que no hemos tocado Pero es verdad que las condiciones del campo Las posiciones de bandera Los lines rápidos Y los vientos y demás O sea Desde luego Dificultan Y ralentizan Y es verdad que es un tema Es un tema que se nos ha olvidado pasar por encima Pero Pero es así Es así Y las condiciones en esa época Pues no son las mismas que ahora Pero bueno Para que también lo tengamos en mente O sea que jugar en 4 horas y 16 minutos Se consideraba una auténtica aberración Pero bueno señores En Valderrama pasa eso En Valderrama el tour europeo No le deja A Valderrama poner el campo Lo suficientemente difícil Porque se juegan en 6 horas Y no Por eso Eso pasa en Valderrama En el torneo de Valderrama Pasaba, pasaba Pasaba, perdón Pasaba Ahora el Leaf va a jugar a toda leche Y además Y todos a la vez Para que nadie se queje Bueno señores Daros las gracias Álvaro, Alejandro y Pablo Por estar aquí con nosotros Por compartir vuestro tiempo Y vuestra sabiduría Y nada Aquí tenéis Aquí tenéis vuestra casa Larry Tú y yo nos quedamos un ratito más Como siempre Despidiendo Mucha suerte chavales Próximos Desplazamientos Pablo Nos vemos No sé No sé si nos volveremos a ver Sí o menos veremos No Buenas noches Gracias por estar por aquí Buenas noches Gracias a los tres Un abrazo Un abrazo Oye Larry Te ha pasado factura Tu despedida soltero ¿Por qué? No sé Te veo Te veo Te veo todavía Como perjudicado No Teníamos muchos invitados A mí me gusta escuchar a la gente Ha sido interesante Desde luego Sí Un poco Teníamos Teníamos un poco Las tres caras Las tres caras De la moneda Así podría decirse O sea Álvaro Que es rápido Que es muy radical Alejandro Que ha tenido sus problemas Con el juego lento Es verdad que ha mejorado mucho Y luego Pablo Desde el punto de vista De los árbitros Queríamos traer un árbitro Oficial del European Tour Pero 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 no Les han puesto Nos han puesto Nos han puesto La cruz Desde el European Tour Y no dejan que los árbitros Nos han puesto La etiqueta Nos han puesto La etiqueta Gonzalo Tenemos que Tenemos que hacer Es que lo siguiente Va a ser que le prohíban A los jugadores venir Y ahí sí que tenemos un problema No sé si tenemos que empezar A comportarnos No Porque los Los árbitros Son asalariados Y obviamente Quieren cobrar Y mantener su trabajo El jugador Seguirá viniendo A gol sin etiquetas Hay que Hay que recalcar Que Que Como bien dice Álvaro Cañi forma parte De los Tíos Con carácter Pausado Y que por eso Es un pelín más lento De la cuenta No es de los que De los que Se lo toma con calma Deliberadamente Y luego es capaz De De espabilar O sea Cañi Cañi no puede espabilar Ni con el árbitro En el culo No además Además Cañi lo pasa mal O sea El pobre lo pasa mal Porque 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 sabe Que está Que está Que está generando Incomodidad Al resto Pero 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 el problema Son los que se la suda Y de esos hay De esos hay Así que Cañi Cañi Es Es Un buen amigo Y Y bueno Le agradecemos De ver las callas Hasta aquí Porque el pobre Sabía que le iban A llover palos De eso Por la mañana Me dice Me lleváis ejemplo De lento Y yo Si, si Cañi Pues que necesitamos Si no No es un debate Hasta aquí Hasta aquí Al pie del cañón Muy bien Al pie del cañón Tú le has dicho Esta semana Nada Larry Nos vemos el lunes que viene Si Dios quiere Creo que esta semana Es el Zurich El Zurich De New Orleans ¿No? El de Por parejas Así que Bueno Veremos que de para Juegan Luke Donald Y Eduardo Molinari Capitán y vice-capitán De Raider A ver que A ver que se traen A ver que se traen De De Luisiana Querido Te mando un abrazo Y Y nos vemos el lunes que viene Aquí dejamos Como seguirnos Tanto en Youtube Instagram Spotify Y cualquier duda Sugerencia Preguntas A nuestro email A ver si salió el email ¿No? Bueno Yo creo que Deberíamos empezar por abrirlo Tal vez Yo no tengo ni una contraseña Le dejamos eso A nuestro productor Ignacio Pinedo Al que damos las gracias Un programa más Y nos vemos El lunes que viene Hasta el lunes Querido Larry Un abrazo Buenas noches Gonzalo Buenas noches a todos Chao Luego Buenas noches a todos Buenas noches a todos Gracias.